Y vamos a ir por ahí, es el tema que dice el sobrino Cigarra Una leña que le gustaba ver su teléfono a cada rato ¡Esoy lo dice! ¡Órale! Y aquí Don Lalo bailando el huencle aquí en Sicapa, miren ¡Órale! ¡Órale! ¡Échale, échale! ¡Órale! 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 Profe, bailando el huencle aquí en Sicapa, miren Esas son las tradiciones y costumbres de aquí De esta bonita y hermosa comunidad de Sicapa Bailando el huencle, miren nomás, ¡órale, órale! ¡Órale! 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 ¡Órale, órale! ¡Órale, órale! Él le pica a los ojos, jajaja, a la gallina. ¡Vale! ¡Adiós! ¡Vamos con el huelpe, señores! ¡Vamos! ¡Bailando, huelpe! ¡Vamos con el huelpe, Víctor! ¡Vámonos! ¡Vámonos, capucheros! ¡Vámonos, capucheros! ¡A la gallina, con la gallina! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, capucheros! ¡Vámonos! 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 ah bueno vuelta ahora quítese lo que se lo traga órale 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 quítenle la coca órale